Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica y doña Advance Ayesa de Prodía de Turismo. Bueno, estamos ahora... Ok, estamos en la terminal. Vamos, Yela, estamos en la terminal de tren. No, tráemela, tráemela. Estamos en la terminal de tren para tomar el tren a fila de Delfia. Bueno, les cuento, sale 10.75, de hecho sale más barato que el... Thank you. De hecho sale más barato que el micro, venía. Pero es que da más alejado. Thank you. Así que bueno, se sacan las máquinas. Y bueno, sacamos el... Hay una sola clase, no hay otro tipo de clase. Queda atrás del Hotel Sheraton, la terminal del Amtrak. Y bueno, y cuando lleguemos ahora al centro, a la estación, ¿no? A la estación principal de... De Filadelfia. De ahí tenemos que combinar con el subte, tren, como quieran llamarlo. Que nos lleva a Filadelfia. Así que bueno. Eso es todo. Estoy muriendo. Les recuerdo, mi teléfono es 11. 4399-6393 o 1347-614-9712. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.